Muy buenos días, buenas tardes. Por aquí continuamos siempre con la familia Campos, pero ahora nos encontramos en Go Play. Por aquí disfrutando de una rica paleta. Hace poquito pasó un vendedor ahí vendiendo paletas. ¿Esa es de chocolate? Sí. Aquí mire Don Manuel Amaya esta tienda es peor que la de los pocitos. Aquí hay de todo. Aquí pueden ir a encontrar paletas, bombones, sorbetes. Martita no hay con su paletón. Están muy buenos. Siete chocolates. Por aquí este es mi papá y la Diana y la Martita y David. Tienen un este, no sé qué van a hacer. Yo la verdad no tengo idea. Tiene por aquí un cuchillito con que empecé a rajar aquí para hacer los florellitos, las macetillas, pero se me ha desaparecido. Aquí está. Ah, aquí está. Aquí lo encontramos ya. Voy a hacer, voy a hacer unos florellitos porque Marta María va a hacer, va a poner una siembra. Eh, en estas como macetillas. Vamos, este es un, es un, son unos envases de bebida, entonces. ¿De Coca-Cola? Comúnmente nosotros los quemamos, porque esto no se deshace. Pero, ha sido bueno que usted nos mandaba a comprar las Coca-Cola, fíjate. Tomarlas y después hacer las macetas. Pero las cosas que no tengo para mandarlas a comprar. Bueno. Bueno, bien. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a valerme de la, de la ayuda de, de Nehemias para que me voy a traer alambre, para ponerle. Nehemias lo voy a mandar a traer alambre. Allá atrás el alambre. Y me busca una lima para cortar, para hacerla. Y aquí le va. Aquí voy a ver, aquí nos vamos a ingeniar cómo le, le ponemos aquí para colgar y vamos a llenar. ¿Y tierra vamos a ir a traer allá? La tierra, ya tengo la tierra. No, la tierra no sirve, la veo muy barriolosa. Allá pudiéramos ir a traer, fíjese. Ya tengo la tierra. Este es el casero. Un saludo ahí para el amigo José Turcio, que lo, dijo que lo saludáramos. Aquí estábamos cumpliendo con la misión. Saluditos para Manuel Amaya. Saluditos para, para Dan. Saludos para, la amiga Abby, que creo que es de Belices. Saludos para, para compa allí Jefferson, que los mira desde Guatemala. Ahí me envió un video cantando una canción y dedicándola para el compa José. Dice, ahí estamos. Yo quiero saludar ahí también, Pedro Antonio. Saluditos para Pedro Antonio. Aguilar. Saludos para Minerva, para Celia. Si los mira. Saludos para Minerva, para Celia. Ancelia también, pues. Para Elías. Que yo la extraño siempre. Para Elías. Para Albrego. Para Albrego. Saludos. Carlos, Miguel Orlando. Saludos. Saludos. Para Lúquita. Saludos. Yo veo que todos comen paletas menos y hoy. Saludos. Saludos para un gran amigo, Carlitos Corleto. Saludos para el amigo Carlitos Corleto. Saludos para Toni Corleto. Saludos para Carlitos Ernesto. Saludos para Carlitos Ernesto. Saludos para Carlitos Ernesto. Celia, yo sé que Celia mira los videos. La extrañamos amiga Celia. La extrañamos. Y ahí Normita también. Normita. Si la amiga Celia me escribió a mí y no sé qué le pasó. No. No hemos dado cuenta que tiene contacto. Como que con Daniela, con la Danielita, con mi nieta, como que ha tenido. Saludos para él. Muchas bendiciones donde quiera que se encuentre. Sí, 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 sí. En la paleta de chocolate. La veo rica porque no sé si está rica, ¿verdad? No me gusta, pero como no me va. Este nombre ahí se mira tan bonita que... ¡Qué barbaridad! ¿Vas que la otra mano así? ¿Enquile la otra mano, señor Cremaro, brazo? No, no sé. No, pues, no. Quítese lo que tiene en la boca, señor Cremaro, brazo. Vale. No hombre. ¿Enquile la mano? No. ¿Hable? Hola. No, por nada. No, venga la mano así y hable. ¿Vale? No, ya la otra, la otra, la otra. Vamos a mandar a Marta María a depositarlo. También, con las paletas y cuando pase, Dios decidirá las cambia. Marta María allá donde está el saco, guarde esa basura. Ahora, vamos a... ¿Qué quiere? ¿Un besito? Por ahí, voy a ir a traerlo hablando. Vaya, le tiré un besito. Pues, mi papá está haciendo aquí unos floreritos para... para este... unas macetillas. Sí, está arreglando unas macetillas a los niños que quieran... quieran sembrar sembritas. ¿Las cambiamos? No es que le dijo a un tacho que vende paletas que las cambie ella. Ah, ya. Porque no le había dicho que llevaba de chocolate. No. El camarógrafo está viendo las paletas de nosotros y ella está comiendo también. Sí, mire, ve. Miren las florcitas mías, ve. Sí, son bonitas. Mire, ve. Son flor de las once. Esa. Deja, lleve aquí un cojollito. Sí. No, mami. Es que yo quiero que me hacen las caldesas. Aquí también. Sí, mire, pues, oiga. Cuando ya las tenga bonitas, les voy a regalar para que... No, de allí con un cojollito que siempre es suficiente. Con la vida de un hombre. Te dan misiones imposibles. Sí. Qué cuesta, Pela. Miren, ve. Ay, qué lindo. Ande aquí... Me he soñado yo tener un vestido de este color, miren. Un vestidito, un vestido, pues, vestido. Ay, lástima que no soy modelo, pero... Un alígrale. Un alígrale. Qué pena, Erick. Así ves, así ves. Háganle, háganle a Erick. ¡Uh! 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 ¡Qué pena! Lo mandó el papá a traer el alambre. Solo porque le tuviste miedo a vos las viejitas, así. Dijo, ay, aquí el día y no estás me había volteado a la chureta, se me picó. Dijo que le tuvo miedo a un panal que hurgó. Así dijo. Y el panal no pica. Debe ser el trabajo más difícil porque desabé una bomba que estaba allí. Mi papi esta bomba que tenía ahí. Esa es. Salamos. ¡Eh! Háganle el aire. ¡No! Pues sí. Florepas. Navidad, Dios mío. ¿Esto es Navidad? ¡Aaah! Navidad. No, Navidad es en diciembre, vos. ¡Navidad se llama! ¡Ay! Encontré al viejón haciendo unas macetas. ¿Qué anda haciendo el viejón por aquí? Dale, dale. Estas horas de la madrugada. ¿Quién eres? Para mí siempre ha sido el mejor. Anda alegre aquí en la pisteada. No, una canción que sirve una tristeza a mí es, este, una canción que canta... ¿Qué pasa? Para saber por qué... La dianita yo no sé qué ha visto en el... en el... en el suelo. ¡Pregúntenle! ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué está chorquito? ¿Qué es lo que le ha visto? ¿Qué es lo que le ha visto? ¿Qué es lo que le ha visto? Yo no sé lo que le ha visto. No, me le ha olvidado lo que le ha visto. Ah, está hablando rebelde. Fíjense que eso que está haciendo mi papá es de admirarse y siempre sea así, en hacerle trabajitos a los niños para que ellos vean y eso hace crecer el amor y el cariño entre familias y entre los niños. Porque la matita el día de mañana va a decir, este florero lo hizo mi papá. Eso es algo muy importante. Pues sí les decía que una canción que me da tristeza a mí es de Vicente Fernández, una que dice, sí, pero dice, Se van perdiendo en el tiempo los años, se van quedando muy lejos, como quisiera ser grande, dicen. Recuerdos, pero que después dice, oh señor detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se los va lo bueno. Sí, me gusta, pero... Quiero dejarle un reto a los amigos. ¿Reto? Sí, a los amigos. Que coman paletas de chocolate, que me inviten. A los amigos aquí, quiero decirles que a pesar, y la palabra clave es esta que voy a decir ahorita, ya llegué a mediodía, pero me siento feliz porque continúo la vida. Aquel amigo que me entienda, que responda ahí a él, conoce a Diana, conoce a José, Pues bueno, con ese... Ya llegué a mediodía, pero es una clave. Esas son virgüelitas, un chascarrillo, es un no sé qué, pero los vamos a ver en el próximo video. Próximo.